Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? ¡Venga! ¡A trabajar, hostia! ¡A trabajar, chavales! ¡Que hay que pagarle la coca y las putas al PSOE! ¡El hotel de lujo a los negros! ¡Las paguitas a los monos! ¡Y el transporte a los que no trabajan! ¡Me cago en sus putos muertos! ¡Muy buenas, futuros consumidores de Soylent Green! Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Seis personas han muerto en la madrugada de este martes, en el kilómetro 24 del AP4 a la altura de los Palacios, en Sevilla, al saltarse el conductor de un camión, un control de la Guardia Civil de Tráfico. La tragedia ha conmocionado al país, pero la reacción de algunos malnacidos, pues realmente créanme, me ha generado una sensación de indignación, repugnancia y muy mala hostia. El suceso ha tenido lugar sobre las 4.40 horas de la madrugada del día 19. Al parecer, el camionero había maniobrado bruscamente después de recibir indicaciones de los agentes que realizaban un control habitual contra el narcotráfico, perfectamente señalizado, por mucho que digan, y que el conductor omitió. Eso provocó que el camión hiciese la tijera y arrollara a varios vehículos que se encontraban en el dispositivo situado en el arcén. Recordemos que este tipo de controles se dispone de la siguiente manera. Se comienza a señalizar al kilómetro, a los mil metros, antes de que esté el dispositivo de control. Ahí se empiezan a poner en modo decreciente todas las señales, la reducción a 80 kilómetros por hora, la prohibición de adelantar, la reducción a 60 kilómetros por hora, el estrechamiento de los carriles y la reducción a 40 kilómetros por hora hasta llegar al control. Todo ello con balizamiento y bloqueos, además de los rotativos de los vehículos encendidos, a la Guardia Civil, pues, con sus chalecos reflectantes. Dos de los fallecidos son agentes del Grupo de Acción Rápida, el GAR, del Instituto Armado. Se trata del cabo primero Eneco Lira Gómez, de 37 años, de Vitoria, y Juan Jesús López Álvarez, procedente del ejido, y tenía 34 años. Además, cuatro civiles han muerto, y otros tres guardias más del GAR, pues, que son una agrupación, el GAR, especialmente capacitada para la detección de elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo, han resultado heridos de gravedad. Dos de ellos han tenido que ser trasladados al hospital de Balme, y el tercero, en estado bastante más crítico, al trauma del Virgen del Rocío por un neumotórax bilateral. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Ambos profesionales habían sido compañeros del agente del GAR, que fue asesinado por una narcolancha en Barbate hace un mes, mientras era jaleado por una manada de hijos de la gran... El juzgado, de primera instancia a instrucción número 1 de Utrera, ha ordenado a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor, que se enfrenta a seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y tres delitos de lesiones graves por imprudencia también. Según los primeros datos de la investigación que ha trascendido, el vehículo circulaba a 90 kilómetros por hora cuando perdió el control, ya que en el asfalto no hay aparentemente huellas de frenada. Luego, pues, en lo que pertenece ya a secreto de sumario, etcétera, etcétera, de las investigaciones, será cuando lean el tacómetro, a qué velocidad iba, bla, bla, cuántas horas llevaba conduciendo, etcétera, etcétera, etcétera. El camionero, de origen español, porque también hay que decirlo cuando las personas implicadas son españolas, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. En su declaración judicial aseguró que no vio el control de la Guardia Civil. Les he explicado ya cómo funciona este tipo de controles, además que no estaba en una zona que me digas que no se veía. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Voy a entrar a otras cosas. El dolor por la pérdida de vidas humanas es inevitable para cualquier persona. Dos jóvenes guardias civiles cumplían con su deber cuando fueron brutalmente arrollados. Familias destrozadas, sueños truncados, un vacío irreparable. Las cuatro víctimas civiles también dejan un vacío inmenso en sus seres queridos. La tragedia nos recuerda la fragilidad que tiene la vida y la importancia de la prudencia en la carretera, cosa que se nos olvida bastante a menudo. La Guardia Civil es un cuerpo fundamental para la seguridad y el bienestar de la sociedad. Su trabajo diario, a menudo en condiciones difíciles y con riesgo para su propia vida, merece nuestro reconocimiento y respeto. Y de paso también el de nuestro mierda gobierno y que les haga profesión de riesgo, que manda cojones, que Rosalía o cualquier mangarranas de estos sea profesión de riesgo y un Guardia Civil que se está jugando la vida. Hablo de Guardia Civil como te puedo hablar de un policía nacional. Ojo, no sean profesiones de riesgo. Pero bueno, es que, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? En este momento de dolor es importante mostrar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con toda la institución. Que sí, que los antidisturbios, que si las multas y bla, 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 bla. No defiendo esas acciones, sino al contrario, las critico y las he criticado. Pero una cosa es no estar de acuerdo con las acciones que realizan. Ojo, siempre cumpliendo órdenes de arriba que no se nos olvide. Y otras, alegrarse de la muerte de dos personas realizando su trabajo. Ya está bien de demonizar a los cuerpos de seguridad del Estado que siempre están para lo que haga falta. Catástrofes, accidentes, incendios, agresiones, robos, etc. Y el que no sepa reconocer eso es que me puede comer los huevos por detrás. Porque no es más que un imbécil y un gilipollas. Sin embargo, como decía al principio, la tragedia también ha destapado la cloaca moral de la sociedad. En las redes sociales, algunos han comenzado nada más a conocerse la noticia, han empezado a vomitar una insensibilidad y una falta de empatía que repugna. Frivolidad, burlas, chistes, insultos, memes grotescos, incluso comentarios celebrando la muerte de los guardias civiles. Un espectáculo nauseabundo de odio y rencor que no tiene cabida en una sociedad civilizada. Pero creo que ya es tarde para creer en esa utopía, ya que estos hijos de la gran puta campan a sus anchas por la red, mientras a ti te borran una cuenta de cualquier red social por poner la foto de una teta o por poner la portada de un disco de Burzum. Pues bueno, estos señores pueden estar descojonándose de la muerte de unas personas y no pasa nada. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Es importante recordar para que no se olvide que las víctimas no solo eran guardias civiles, eran personas con nombres, apellidos, con familias, amigos que los querían. Su muerte es una tragedia para todos, independientemente de nuestras ideas políticas o de nuestro uniforme. No como esta banda de hijos de la gran puta que además de alegrarse y escribir gilipolleces, están orgullosos de ello. ¿Qué mierda de vida tienes que tener para hacer eso y encima sentirte orgulloso? ¿Qué mierda de vida tienes que tener? Las redes sociales son un espacio de libertad, se supone, pero también de responsabilidad. No podemos permitir que se conviertan en un vertedero de odio, desinformación y falta de respeto más de lo que ya lo son. No todo vale, no todo es permisible. La libertad no es libertinaje y mucho menos el refugio tras una pantalla y un teclado de esta escoria que no merecen ni ser tratados como personas. En este momento de dolor es necesario hacer un llamado a la unidad y a la acción. No podemos permitir que la tragedia nos divida ni que la vileza quede impune. Debemos unirnos en el dolor y en la defensa de los valores que nos unen como sociedad, la solidaridad, el respeto y la defensa de la vida. Las autoridades deben investigar a fondo las causas del accidente y depurar responsabilidades. No podemos permitir que la muerte de estas seis personas quede impune. Además, es necesario tomar medidas y medidas drásticas para evitar que este tipo de tragedias se repitan. La seguridad vial es un asunto de todos y debemos trabajar juntos para mejorarla y cuidarla. La mejor manera de honrar la memoria de las víctimas, hablo de los seis, es seguir adelante con nuestras vidas, trabajando por una sociedad más justa, más segura y más tolerante. Que sí, que ya sé que suena muy bonito, pero es que es el único camino que hay. Una sociedad donde el odio no tenga cabida ni razón, que es lo más importante. Pero no olvidemos a las víctimas, nunca. No olvidemos su sacrificio. Exijamos que la justicia no deje sin castigo a estos infraseres que alegremente sueltan su vómito en las redes. Hagamos de esta tragedia un punto de inflexión para construir una sociedad mejor y repudiemos con firmeza la bajeza de algunos que no merecen ni el puto aire que respiran. Y seguro que no tienen ese rechazo cuando necesitan ayuda de estas personas. BANDA DE HIJOS DE LA GRAN PU*** MADRE QUE LO...